Vámonos a Canaán Jesús Cristo es el camino, es difícil llegar Jesús Cristo es el camino, Jesús Cristo es el camino, vámonos a Canaán Jesús Cristo es el camino, vámonos a Canaán Vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán Vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán Es difícil llegar, Jesús Cristo es el camino, vámonos a Canaán No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Porque hay cadenas para romper, hay victorias para romper A cada día, a cada hora, dame fe Porque hay cadenas para romper, hay victorias para romper A cada día, a cada hora, dame fe Cantada Jehová, un cántico nuevo Cantada Jehová, alabada Jehová Cantada Jehová, y el diablo se va En el nombre de Cristo, cantada Jehová Cantada Jehová, alabada Jehová Alabar a Dios cuando en las cosas se vaya bien Qué bueno es Alabar a Dios cuando en la vida haya problemas y cosas buenas Pero yo te alabo, mi Señor En el quebranto y en el dolor Y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí Y te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Y te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Cantándote alabaré Ahora no te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apárate de mí Ven, 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 ven Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Y alábalo mi hermano, y alábalo que es bueno Y alábalo mi hermano, y alábalo que es bueno Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Alábalo mi hermano, alábalo que es bueno Alábalo mi hermano, alábalo que es bueno Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te bautice Y déjalo que te bautice Y déjalo que te bautice y recibe la bendición Y déjalo que te bautice